Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro nos curará Todavía desde ahí te amaré Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Imposible se me hace olvidarte chiquita Y después que el sepulcro nos curará Todavía desde ahí te amaré Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti pagar el tiempo transcurra incesante Piensemente